Un tema de mi disco Se renovó el público, así que vamos a hacer el corte de este álbum que se llama Solo Sé a aquellos que no me conocen, me llamo Victoria Bernardi Salió el disco el 9 de marzo así que me pueden escuchar por Spotify Ella es Josefina Anselmo así que un fuerte aplauso para ella Y vamos con Vuelan los Zapatos Y vuelan los zapatos Me trago el tiempo amargo que perdí Sentada en tu balcón Y voy gritando y pido poder sentir alivio llueve igual llueve el corazón Ay, yo quiero olvidar que perdí mi lado sincero que cedí la libertad a creer que estoy en lo cierto Ay, yo quiero olvidar el dolor que siento aquí dentro ya me estás mal voy a recordar que soñé y ya no despierto y sigo caminando mis ojos empañados me llevo a ningún lugar y voy pateando piedras buscando una respuesta tu verdad no es mi verdad Ay, yo quisiera estar inmersa en el altamón hundir mis penas hundir mis penas hundir mis penas al andar Ay, yo quiero olvidar que perdí mi lado sincero que cedí la libertad a creer a creer que estaba en lo cierto Ay, yo quiero olvidar el dolor que siento aquí dentro ya me estás mal voy a recordar que soñé y ya no despierto Ay, yo quiero olvidar Ay, yo quiero olvidar que perdí mi lado sincero que cedí en la libertad al creer que este dolor no siento Ay, yo quiero olvidar el dolor que siento aquí dentro ya no estás vuelvo a recordar que soñé y ya no despierto en todo Muchas gracias